¿Qué es lo que te gusta de la lista? En una muy pequeña cantidad de electores, en una provincia como Mendoza, donde hay 850.000 electores con el del padrón, moviendo mil que tachen en un lado y agreguen en el otro, uno altera completamente la lista. Y esto sería positivo y beneficioso si es que no se trata de una maniobra, que está teledirigida a excluir a alguien por bajos motivos de baja política o de politiquería. Entonces, yo creo que todavía no hay un estado de madurez suficiente como para hacerlo. Si lo hay, creo que en algún momento esto podrá ser también una de las alternativas o mecanismos. Es decir, todos los mecanismos están ahí. Las posibilidades también están dentro de la propia vida de los partidos políticos. Es decir, de su forma de seleccionar los dirigentes. Los norteamericanos dicen muchas veces que lo que interesa no es el día de la elección final, sino que quien elige al presidente es quien adentro de cada uno de los partidos políticos. Tiene la posibilidad de ir decidiendo a través de su mecanismo de convenciones quién es el candidato de cada uno de los partidos políticos. Porque al final, si no, la elección es casi siempre forzada. Es decir, son forzadas entre comillas. Son opciones ya muy restringidas a las que tiene la ciudadanía cuando está eligiendo entre dos candidatos. El precandidato es lo que interesa. Es decir, cómo se selecciona, de entre muchos precandidatos de un partido político, quién es el candidato de un partido político. También da oportunidad de entrar en estos mecanismos de una selección más afinada, más con la lupa, es decir, mirando bien quién es el representante. Gracias.